...en cuestiones de seguridad, no me aparto de eso, pero si nosotros retomamos la salud, si nosotros retomamos el hacer bien las cosas, si nosotros retomamos el hacer transparentes las situaciones de cualquier gobierno, creo que podemos tener un mucho mejor país. Todos queremos tener un mucho mejor país, ¿sí o no? ¡Sí! Y queremos tener un país saludable, y queremos tener un país seguro, y queremos tener un país en donde podamos retomar las calles y volver a caminar como lo hacíamos desde hace mucho tiempo, sin tener el riesgo o el peligro de que un pelado venga y nos quite las cosas que nos ganamos en ese sentido. Estamos trabajando muy fuerte en eso también, muy, muy fuerte. Entonces, siéntanse en esa seguridad, por favor. Hagan denuncia. Cuando les roben, ahí está ya el Ministerio Público, ahí enfrente de la comisaría. Antes me las mandaban hasta Puebla, o hasta Cuauhtlancingo, ¿sí o no? Y allá me las tenían...